La cantante celebró ayer el Día del Medio Ambiente con una instantánea en la que conjugó sus curvas con la naturaleza. Ustedes saben cuánto me gusta el mar, el atardecer, la naturaleza, mi yoga. Siempre digo que las cosas más lindas de la vida son gratis. Esta nota incluye información de El Universal Temas Let's Block A.D.S. Guay. El Rivera El Euros Elacular Temas Let's Block A.D.Sua Garandose Gracias por ver el video.